La gente que nos observa siempre hace este comentario cual será nuestro secreto que debemos divulgarlo La gente que nos observa siempre hace este comentario que cual es nuestro secreto que debemos divulgarlo como para ser felices a pesar de tantos años Y es que son tantas razones, tantos motivos sin número de contarlos esas pequeñitas cosas que a diario nos inventamos sutilezas de tu espíritu, detalles de enamorados Y es que son tantas razones, tantos motivos sin número de contarlos esas pequeñitas cosas que a diario nos inventamos sutilezas de tu espíritu, detalles de enamorados Música La gente que nos observa siempre hace este comentario cual será nuestro secreto que debemos divulgarlo La gente que nos observa siempre hace este comentario que cual es nuestro secreto que debemos divulgarlo como para ser felices a pesar de tantos años Y como no ser feliz Ay tan feliz si la vida me ha legado Una mujer como tú Que no espero nada a cambio Y hoy como ayer siempre igual sus mimos me los ha dado Y como no ser feliz Ay tan feliz si la vida me ha legado Una mujer como tú Que no espero nada a cambio Gracias por ver el video Gracias.